Muy buenas señoras y señores, pesiados y pesiadas, queridos y queridas, aquí estamos con una receta de hoy, una receta nueva, vamos a hacer carne de ternera con verduras a la olla holandesa, el horno holandés, así que empezamos primero, vamos cortando cebolla y ajo, les voy a enseñar los ingredientes, tenemos aquí cebolla, tenemos ajo, unos tres dientes de ajo, tenemos zanahoria, tenemos patata pequinia, y tenemos jodillas verdes y un poco de aceitunas verdes en hueso, y las especias, ahora les voy a enseñar las especias, bueno seguimos, tenemos aquí las especias, tenemos perejel en cilantro y un poco de apio, en las especias tenemos las elhanuts, tenemos pimienta, lo tengo en este tupper, pimienta negra, tenemos jengibre, tenemos jengibre, un poco de especias para el couscous, que viene un poco mezclado, tenemos un poco de canela, hay que echar muy poco, es muy fuerte, y tenemos curcuma, ahora empezamos ya, cortando, la cebolla, y vamos metiendo la cebolla en la olla, y luego cortamos el ajo, así cortamos la cebolla bien, esta receta queda muy buena, también se puede hacer las mismas verduras, solo con cebolla y ajo, un poco de zanahoria, si queréis, y sabe, una receta muy buena, la carne que hacemos en las bodas, así que usamos carne de vaca, o de cordero, lo que queráis, se puede mezclar, también, hacer con cebolla, sin verdura, solo con cebolla y ajo, se le dice el cilantro, un poco de apio, lo haces, con cebolla, y queda riquísimo, un día lo hacemos así, hoy lo hacemos de esta manera, la siguiente la hacemos con cebolla, carne, carne de fiesta, cuando hay vitados, o cuando hay alguna fiesta importante, de esa manera la hacemos en el ik, las bodas, pero hoy la voy a hacer con verduras, cortamos el ajo, también, tengo aquí tres dientes de ajo, tengo más o menos de carne, tengo casi un kilo, así que vamos a cortar carne también, ya lo metemos con el ajo y cebolla, que se vaya dorando, tochando, se hace todo junto, después vamos metiendo las verduras, empezamos por zanahoria, y cuando ya está hecha la zanahoria, ya meteremos especias, luego metimos jodillas verdes, en el último meteremos las aceitunas, así que voy a subir el fuego, y esta olla es muy buena, se hace todo a fuego lento, no hay que hacerlo a fuego fuerte, porque se quema, esta olla es para cocinar a fuego lento, como un horno, la verdad, que el otro día, hemos hecho una carne ahí, ha salido buenísimo, y vamos aprovechando, y vamos cocinando, comida rica, sana y buena, en estos tiempos de frío, ya sabéis lo que va a ver, sopas, cremas, jarrera, reisos, la comida que va a ver, para los tiempos de invierno, bueno, pecamos cebolla bien, metemos una cebolla por ahí, en la olla, movimos todo un poquito, me queda un diente viejo aquí, y enseguida, cortamos la zanahoria también, lo metemos ahí, aprovechar y disfrutar nuestras recetas ricas, ya sabéis, como siempre se les gusta nuestras recetas, darle like, suscribirse, compartir el vídeo, quitamos la zanahoria bien cortada, y ahora tenemos que ir tratando un poquito, y mientras, vamos cortando la carne, carne con hueso, así que vamos cortando la carne, ahora vamos a cortar la carne a trozos cuadrados, también se puede hacer trozos grandes, pero yo ahora como voy a mezclarla con la verdura, la voy a cortar de esta manera, dejamos este hueso, así con la carne, para aprovecharla, echamos un poco de sal a la carne, ahora es, bajamos el fuego un poquito, que lo tengo al 5, está casi, casi muy fuerte, ya lo pondré a 4, mientras ahora, quiero hacer esto rápido, la cebolla que se vaya pochando, con zanahoria, ahora lo que vamos a hacer, metemos la carne, voy a echar un poco de sal a nuestra cebolla y zanahoria, y a la carne le hemos echado sal, yo voy echando sal, a cada cosa que hago, a la verdura le he hecho sal, a la carne le he hecho sal, y así, voy haciendo equilibrio, así no nos falta, y no nos olvidamos, tapamos la olla, las patatas, tengo un pelador aquí, pero yo, lo voy a pegar con el cuchillo, como son tan pequeñas, pero rápido así, con el cuchillo, estas patatas que son tan pequeñas, las voy a meter enteras, las que son grandes, las cortaré por la mitad, bueno, espero que estéis muy bien, que todo el mundo está feliz y contento, deseo mucha suerte en la vida, y mucha salud, nos queremos mucho, como vosotros nos queréis a nosotros, y sin vosotros, no hay nada, así somos, hermanos y amigos, que tengo las patatas, las más pequeñas, que tenían en el saco, que las aprovechamos ya, una patatas bien piradita, que dejamos, me remojo el agua, y cuando llegue el tiempo de emitirlas, a la olla, pues transmitiremos, ya los dejo todos preparados por aquí, luego vamos, ya dejamos la olla, que se vaya haciendo, todo tranquilo, y voy quitando, limpiando un poco, la cocina, tenemos un poco de platos ahí, que hemos comido un poco, poco a poco, poco a poco, bueno, tenemos nuestras patatas peladas, vamos ya, limpiarlas un poco, ya las dejaremos, limpiarlas, y el remojo del agua, que tenemos aquí, cuando esté iniciada, la cebolla pochadita, la carne ha cogido otro color, ahora ya, enseguida, preparamos un poco de caldo, un poco de agua, para que cuando echemos las especias, que querían, el café con leche, echamos jengebre, una cucharita de jengebre, la cuchara no, no muy llena, segundo, echamos, una cuchara, pequeña, no muy llena, de las eljanos, así, porque depende, de la cantidad, de la carne que tenemos, tengo poca cantidad, por eso, no estoy echando mucho, mucho de especias, vale, la de, especias de couscous, una cuchara, no, no, no tiene que estar muy llena, así, lo que hemos puesto, ya lo quitamos del medio, tenemos la pimienta, echamos, un cuarto de cuchara, de pimienta, ahora, nos queda, cúrcuma, también echamos, media cuchara, de cúrcuma, tenemos canela, así, un poquito de canela, muy poco, y ahora, lo movemos un poco, mezclamos todo, y ya, echamos el agua, un poquito de agua, para que no se queman las especias, y para que se vaya mezclando bien, con la carne, así, ahora, lo dejamos, así, echamos, perejeles, cilantro, y un poco de apio, echamos todo, un poco, así, y ahora, nos queda, moverlo un poco, moverlo todo junto, y nos está quedando, todo, ahora, voy a echar más caldo, y ya, lo dejamos, que se vaya haciendo, tranquilamente, caldo, a gusto, lo que quede, es echar, lo puedes echar, como voy a echar patatas, pues tendría, que tener más caldo, que cobra un poco, las patatas, y también, voy a echar un poquito, de nuestro colorante, no mucho, un poquito, ya sabes, que aquí viene, como media cuchara, un cuarteto, de cuchara, que es, muy fuerte, vamos a echar, así, una pizca, ya está, los demás, lo guardamos, para otro día, cambia color, voy a echar el caldo, y ya tapamos la olla, también, ahora, echar un poquito, de sal, como he echado, y todo, tendría, que echar, un poquito más, de sal, voy a probar, voy a probar, sin tragar esto, voy a probar, de sal, el toque de sal, que tiene, si le falta, o no le falta, le falta bastante sal, ya, los toques, ya, cerramos la olla, y al final, de todo, ya le echaremos, esto, jodillas verdes, y, las patatas, lo que voy a hacer, ahora, voy a echarle, sal, a nuestras patatas, ya que se vayan, cogiendo, sal, con el agua, ya no olvidaremos, de nada, lo dejamos, aquí preparado, y, mientras tanto, voy quitando, y, despejando, la cocina, un poquito, está todo limpio, pero hay que, hay que aprovechar, el tiempo, muchas gracias, y, ahora, seguiremos, con vosotros, muy buenas, señores y señoras, ya, tenemos la olla, lleva aquí, unos, 35, 40 minutos, ha reducido, el caldo, voy a enseñar, cómo está quedando, huele muy bien, ahora, lo que le voy a echar, un poco de agua, un poquito más de agua, la dejamos, unos 20 minutos más, unos 15, unos 20 minutos, ahora, voy a meter, las patatas, así, están muy grandes, voy a cortar, así, por la mitad, y, tenemos aquí, la carne, está casi hecha, falta, solo un poquito, un poquito, las patatas, que están pequeñas, las voy a meter, así, enteras, también, voy a meter, las podrías verdes, y, muy pocas, aceitonas, un poco, un toque de aceitonas, como veis, aquí está la carne, está casi hecha, le faltan unos 20 minutos, y, como se van haciendo las patatas, pues, se hará, todo corto, a fuego lento, le voy a echar, las podrías verdes, así, ahora, mezclaremos un poquito, quitamos el café de aquí, así, esclaremos un poquito, que coja ya, el color, el color, el sabor, todo junto, probamos, otra vez, un poco de sal, y, está muy bien, falta un poquito de sal, le voy a echar un poco de sal, y, la verdad, que tiene un sabor, maravilloso, así, un poquito de sal, mezclamos un poquito, así, ya está, y, ahora, tapamos la olla, y, lo dejamos, unos 20 minutos más, en total, sería una hora, y 10 minutos, bueno, señores y señoras, tiene dos y queridas, especial, 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 ya ha terminado, nuestra receta, ahora, vamos a aplatarlo, ya hemos echado, las aceitunas, les voy a enseñar, como ha quedado, voy a ajustarla aquí, se ha hecho, tranquilamente, a fuego lento, la carne, está muy tierna, la verdad, que está muy bien, la patata, está hecha, lo huele, que alimenta, ahora, vamos a aplatarlo, así, bueno, a mí me gustaría, ponerle, un plato hondo, pero, solo voy a poner, un poquito, para, enseñaros, como ha quedado, quedado, perfecto, aquí, tenemos, nuestra, carne de ternera, grueso, buenísimo, carne de ternera, con verduras, al final, lo he hecho, en una hora, y 20 minutos, como ha estado, mi fuego lento, era, una hora, y diez minutos, le he dejado, diez minutos más, para que se vaya, haciendo, tranquilamente, incluso, lo puedes dejar, lo puedes dejar, una hora y media, una hora, y 25 minutos, cuanto más, mejor, solo tiene que estar, al fuego lento, que lo disfrutéis, y hasta, receta, Inshallah, y hasta, y hasta, y hasta,